Chantel Mirando al pasado y pensando en tú y yo No me arrepiento aunque contigo fue un mal sueño Porque terminamos mal veo que no te supe amar Pero no creo que así tenía que terminar Sin ti me quedo aquí, rápido me reemplazaste a mí Y yo de tonta llamaba para saber de ti Para ti fue muy fácil, quise siempre hacerte feliz Muy tarde comprendí que lo nuestro llegó a su fin Por eso yo, ya no puedo En mi paga se hubiese la reina Pero rey tú no serás esos besos Igual que yo, ya veo que todo era mentira De mí no fuiste el dueño Quiero pedir perdón por hacer a quien razón La que te hizo terminar a nuestra relación Te di mi corazón, mi alma y también mi todo No entiendo por qué tú dejaste todo sin valor Ni un perdón y sin explicación Solamente eres un mal pasado, un mal sueño Por tu acción se pone triste mi canción Espero que no olvides quien fue dueña de tu corazón Por eso yo, ya no puedo En mi palacio voy a ser la reina Pero rey tú no serás esos besos Igual que yo, ya veo que todo era mentira De mí no fuiste un dueño Por eso yo, ya no puedo En mi palacio voy a ser la reina Pero rey tú no serás esos besos Igual que yo, ya veo que todo era mentira De mí no fuiste un dueño Por eso yo, ya no puedo En mi palacio voy a ser la reina Pero rey tú no serás esos besos Igual que yo, ya veo que todo era mentira Hasta esos secretos Por eso yo, ya no puedo Mi corazón estaba roto Aunque ya sea de nuevo Pero al final, él me olvidó Y yo con esta canción Con mucho gusto le digo adiós Adiós Adiós